en palabras, la clasificación del azul y blanco al Mundial Sub-20. Vamos a escuchar ahora a Gerardo Pais, el ex presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala y también tiene estas palabras, la particular manera en que vivió la clasificación. Bueno, realmente contento. Te digo, sentí mucha emoción porque prácticamente, como tú bien lo decías al principio, es otro Mundial y otro Mundial le da a uno como recuerdos de lo que yo he vivido en mi carrera como dirigente. Entonces, muchos recuerdos, mucha emoción, lloré, me emocioné y pues sí, hablé un poco con lo que es el profe Loredo y el cuerpo técnico, con los muchachos no, yo quiero que estén concentrados. Ellos ya clasificaron Mundial, pero todavía podemos clasificar a Olimpiadas y todavía podemos ser campeones de CONCACAF. Así que ellos ahorita todavía solo hemos clasificado, pero no hemos ganado. Yo quiero que ellos estén concentrados y les voy a dar su espacio. Ya cuando ellos regresen, ya platicaré con ellos, ya los felicitaré, pero ahorita solo el cuerpo técnico y les pedí, por favor, calma y que descansaran mucho, que no se contaminen con las redes sociales para que prácticamente den lo mejor de ellos el día viernes. Y bueno, ¿qué más le puede decir a la Selección Sub-20? Porque se logró ya el objetivo primordial, pero el otro es tan importante como este, es ir a Juegos Olímpicos. ¿Qué les dice a los integrantes de Selección Nacional y Cuerpo Técnico? Que sigan trabajando igual, que sigan poniendo el sentimiento y el corazón que han puesto en todos los partidos y que sigan adelante, ¿verdad? Eso es lo que le dije al profe Loredo y eso es lo que le digo a los muchachos. O sea, que sigan adelante, sigan concentrados en el final. Ya estamos al final del túnel, pero tenemos que seguir ahorita, tenemos que clasificar a Juegos Olímpicos ante República Dominicana y después ver qué final nos toca y ganar la final. Ganar la final y dar la alegría de otra vez campeones de CONCACAF. Eso es importante, eso es hacer historia, eso es hacer las cosas bien y luego garantizarles el proceso que va a continuar, que ellos van a ir al Mundial, ellos van a ir a Juegos Olímpicos y clasifican y pues por último darle las gracias, porque así como yo como guatemalteco y como aficionado, porque soy presidente pero también soy aficionado, estoy muy contento, pues todos los guatemaltecos le queremos dar las gracias, porque estas alegrías no son de todos los días, ¿verdad? Bueno, ahí están las palabras de Gerardo Páez. Felicitaciones también al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, que encabeza Gerardo. Vamos a ir a mensajes, iremos a la pausa, pero al volver veremos toda la reacción que hay en redes sociales después de la clasificación de Guatemala a la Selección Sub-20 a la Copa del Mundo. Mensajes y estamos de vuelta.